¿Qué me dirías si te dijera que Garena estará regalando esta increíble camiseta totalmente gratis gracias a la Free Fire World Series? Totalmente gratis para todo Free Fire Latam, ¿te gustaría obtenerla? Sí, sí, sí soy Sí mis amigos, hasta el correo te la están mandando totalmente gratis Y también te voy a explicar para qué te sirven lo que son los tokens de festejo Para que completes esas misiones súper rápido Y puedas obtener lo que son todos los premios que ya pasado mañana te las estarán regalando Garena Free Fire Y también te estarán regalando lo que son mucho más cajitas Este fin de semana te explico todo en este increíble video ¿Será que llegamos a unos mil likes con este videazo? Aparte de eso mis amigos, acá tenemos lo que es la playera del campeón de primavera Totalmente gratis para todo mundo, desde ya te lo digo Solamente tenía yo por acá un pendiente con ustedes Para el día viene llega la torre de tokens y les dije que estaban pendientes los zapatos de Puma Y pues ya se los tengo por acá Como pueden observar estos son los zapatos de Puma Vean mis amigos, ahí están los zapatitos Ahí están CracksMiddy dice Puma Y pues son bastante sencillos pero bueno Ahora sí, vamos a lo que te cruje y ruje Tío Soma, ¿de qué se trata eso de la playera campeón? Ponme en contexto que yo no te entiendo Cierto, ¿ah? Cierto Pues miren pues mis amigos, les cuento que es lo que está sucediendo Si ustedes se han dado cuenta, la región de Brasil con la región de Latam Pues obviamente han estado compartiendo lo que son los mismos eventos Miren por acá está la parafal, está la MP40, están los puños Por acá está el emote Hay diferentes cosas que estamos compartiendo por acá Incluyendo lo que son los eventos del inicio Como pueden observar por acá Tenemos lo que es incluso lo que es el intercambio de la incubadora Que préstate, lo dejo por acá Ahí está, miren amigos, está el intercambio de incubadora Están los tokens, todo, todo lo que tenemos en la región de Estados Unidos También está en la región Bueno, la región de Latam en general Está en la región de Brasil ¿Pero qué sucede con eso Tío Soma? Pues que sucede que el día de ayer Garena Anteayer, perdón Publicó lo que es una imagen como esta Acá en el apartado de eventos Acá en el apartado de anuncios Mejor explicado Aquí estaba esta imagen que están observando Y lo que había que hacer era ir a ver lo que eran los Pues esta transmisión A través de TikTok A esta cuenta A la de EWC-BR Tenías que ir a la cuenta oficial de Brasil De Garena Free Fire Y obtenías esta caja de loot Pero mi gente O sea, esos drops sí se entregaron Y sí funcionó muy bien Pero el día de ayer Cabe resaltar que Garena también Supuestamente lanzó esto Pues el día de ayer también iba a dar lo que son drops A través de esta misma cuenta Pero se equivocaron Y colocaron otra cuenta de TikTok De igual manera Pues yo creo que no se realizó Lo que fue la transmisión Y hubo un error Por lo cual El día de hoy A la región de Brasil A toda la región de Brasil Mandó este correo Que dice Camiseta De área de Falcon O algo así se llama Debido a problemas técnicos Una camisa de Falcon Ha sido entregada Durante la transmisión De la Free Fire Gold Series Y sí, mis amigos Estén tranquilos Aquí está su camiseta Como pueden observar Ahí está la camiseta Que es tanto para chico Como para chica Ahí está Free Fire World Cup Series Creo que es Free Fire World Series Sea Spring 2024 Ahí tenemos la camiseta Mis amigos Que es tanto para chico Como para chica Y la están dando Totalmente gratis Así es Miren aquí Yo estoy en la región de Brasil Y la vamos a reclamar En estos momentos Le vamos a ahora A obtener por acá Y tenemos Todas estas recompensas Incluyendo La camiseta De la World Series Ahí la tenemos Mis amigos Totalmente gratis La vamos a equipar Y así se estaría viendo En el personaje femenino Ahora en el personaje masculino Se estaría viendo De esta manera Bueno, vamos a colocarnos A otro A este personaje Vamos a cambiarle La camiseta Quiero comentarles esto Para la gente que tenga Cuenta en la región de Brasil Vayan y vayan A canjearla Ahí está Miren amigos Ahí está Lo que es la camiseta Una camiseta Que está bastante épica La verdad Pues está muy buena Me gusta Miren amigos Totalmente gratis ¿A qué voy con esto? Que Garena seguramente Estará mandando también Esta recompensa Hasta nuestra región Sí, porque si ustedes Están observando por acá Aquí está la cuenta oficial De Garena Y dice Debido a los problemas técnicos Una camisa Falcon Ha sido entregada Y dice más Bueno, vean por acá Vamos a traducir esto Ahí tenemos El canje está disponible Hasta el 23 del 7 23 de julio Así que apúrate Para asegurar el tuyo Si aún no ha llegado No te preocupes Estará disponible Al final del día Y ahí tenemos por acá Lo que es la camiseta De Falcons Totalmente gratis Que todo mundo puede reclamar Entre otras noticias Como ustedes saben Mis amigos Vean por acá Tenemos las mismas Las mismas novedades Las mismas noticias Tenemos incluso El intercambio de cubo Miren amigos Llegaron las cajitas También de disculpas De parte de Garena Del evento De la incubadora Muchísimos de ustedes Me están preguntando Tío Soma ¿Será que van a regalar Más cajitas? Ya que si ustedes Se dieron cuenta En la tienda Garena Colocó también Más cajitas Pero lamentablemente Estas cajitas Están por diamantes Bueno, aquí en la región De Brasil No la agregaron Pero en la región De la Tamzin Como estarán observando Por acá 60 diamantes Te cuesta Cada cajita Y tienes la oportunidad De llevarte lo que son Los tokens de moneda roja O los tokens De moneda rosa Te los puedes llevar Pues ahí está A 60 diamantes Cada cajita Bueno, hay una opción Gratuita Que ya Garena Informó Y se trata De esta publicación Donde dice La incubadora Está lista Y dice Mis amigos Extendimos el evento Hasta el 28 de julio Y dice Espera Tenemos cajas De festejo De regalo El séptimo aniversario El regalo De fin de semana ¿Cuándo sería El fin de semana? Este próximo fin de semana Que sería Más o menos El 20 Y el 21 de julio Así de que Pilas con eso Mi gente Porque Garena Va a estar regalando Lo que son Más cajitas gratis Donde no tienes Que gastar diamantes Claro está Ya puedes obtener Los conjuntos Dice por acá De los camaleones Sin problemas Extendimos el tiempo Del evento Para que podamos disfrutar Para que puedas disfrutarlo Y canjear los premios Y además Este fin de semana Tenemos un regalo Para ti Listo para capturar Todos los aspectos La incubadora Quedó reparada Dice Si puedes Porque ahora Ya no te dan nada Las cajas Si ustedes ya se dieron cuenta Pues eso es Por eso fue que Buggearon el evento Yo se lo dije muy claro Y nadie me creyó Vean por acá Mis amigos Tenemos Los tokens de festejo Que muchísimos de ustedes Me están preguntando ¿Para qué sirven? Esos tokens de festejos Tienen que reclamar Los gente Todo el evento Que salga Todo Todo Reclámenlo Ya que Miren gente Escúchenlo muy bien Esos tokens Les va a servir Por acá Para este evento Del intercambio Insano Del 18 al 25 Por eso le estoy subiendo Este video Porque ya al día de hoy 16 Ya vamos para el 17 Y mañana Prácticamente En la noche Se libera Ya este evento De intercambio Consigues esos tokens Y te darán Cualquiera de estas 4 skins Todavía no sabemos Cuánto costará Cada una Pero seguramente Solo vas a poder Canjear Una o dos skins Y seguramente Vendrá muy caro Ese evento Ahora Esos token De número 7 O token de festejo Van a poder Te van a permitir Poder reclamar Cualquiera de estas 4 skins Tenemos la Arlequina Tenemos también Por acá El creador De ritmos Que sería La skin Número 2 Para las personas Que no lo han visto Seguramente Ahí está la información Tenemos también Por acá Lo que es La tercera skin Que sería El Alok Renacido Que de hecho Muchos de ustedes Lo más seguro A un 90% Estoy seguro Que ya la tienen Media vez Tienen Alok Pues obviamente Tienen también Esa skin Y también tenemos Por acá La nebulosa Digital Que sería La última Skin De dicha colección Así es de que Si te gustó el video Deja tu hermoso like Y cuéntame en los comentarios Cual de todas estas novedades Fue la que más te gustó Hasta la próxima Bye